Vamos a cruzar el marín de famoso de Acapulco. Vamos a cruzar el marín de famoso de Acapulco. Vamos a cruzar el marín de famoso de Acapulco. Pues no hay nada. Imagínate si vas caminando por ahí, vas en el celular, se caen y la cosa se pone color hormiga. Y precisamente vamos ahora a Acapulco con Javier Trujillo, quien es nuestro compañero y corresponsal de Milenio. Nos tiene todos los detalles sobre este puente que tiene un barandal medio ladeado. Y la verdad es que si volteas a ver, pues ya ahí quedaste. Una cosa terrible, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodríguez? Mira, déjame decirte que es grave el problema, de acuerdo con lo que han manifestado algunos comerciantes de usuarios de este puente. Pero también, también algunos no les causa vértigo porque no se podemos ver escenas de una tabeja de novios pesándose en las agueras de este puente ubicado en el lugar Vicente Yarrero, en la zona suburbana del corte de Milenio. Bueno, pues no es la única parte. Prácticamente toda la estructura metálica, porque está podrida prácticamente. No hay hasta el momento ninguna autoridad que se haya hecho cargo de ello. Han asustado algunas líneas de precaución. Dicieron que no se podía pasar. Pero la gente se arriesga por el miedo que no se puede atravesar. Y además, el que querrá ser principal de ser atropellado entre alguna policía o algún camión que pase por este lugar. Si me permite, Rodrigo, vamos a escuchar lo que dicen algunos usuarios y personas sobre este puente. Antonio, usted está cerca de este puente al que le han llamado la suerte del calamardo. ¿Qué tan importante es este puente para el peatonal, para ustedes? No, no, es de suma importancia, pues ya que es el puente donde más fluye gente todos los días. Hay muchas escuelas a su alrededor y es el punto para cruzar de lado a lado. Es fundamental. ¿Desde cuándo está así? Pues desde lo de Otis. Fue destruido a través del huracán y pues nadie le ha hecho caso hasta hoy en día. Oiga, pero le pusieron una restricción, ¿no?, para que la gente no subiera. Bueno, pues sí, básicamente se guiaron ahí con madera, unas cintas como prohibido el paso y básicamente fue todo, no hubo más. Pero la gente sigue pasando. Sí, por necesidad tiene que seguir cruzando, no hay de otra. Te agradezco. ¿Qué le pediría a las autoridades? Pues que pusieran más atención porque sí es un punto de fluidez demasiado importante para la gente y entonces sí requiere de atención. Bueno, Javier, pues ahí parte lo que te dicen los comerciantes de la zona. Si podemos ver, Javier, me encanta que estés a cuadro, pero vamos a ver toda la imagen en vivo. Porque es un tramo bastante, bastante largo que se quedó sin barandal. Vemos de tu lado derecho, pues ahí como que está ladeado, el otro está ahí, lo cual pues evidentemente también hace menos, pues hace más corto este tramo donde pueden transitar. Pero hay una cosa que a mí me tiene sumamente tranquilo y digo, bueno, pues cualquier cosa, ahí está. Tienen esas cintas amarillas al lado de ti, esas de plástico. Entonces no pasa nada, Javier, todo está bien. Pues sí, Ricardo, para decir, indicar que sí, pero hay gente que se ha regresado durante el tiempo que hemos estado aquí. Ha preferido regresarse y buscar otra alternativa para cruzar del otro lado de la avenida del lugar Vicente Guerrero. No, es que imagínate, o sea, la gente que quiera cruzar la calle, la verdad, pues va a pensarlo por dónde, que también hacerlo de manera peatonal sin subirte a este puente, pues está bastante, bastante complicado. Luego también por eso hay algunos, pues daños, algunos automóviles, también algunas personas que se la quieren jugar, pero yo no me podría subir a ese puente. Yo no sé si tú, Ceci, que para empezar también es poco inclusivo porque no tiene para la gente en sillas de ruedas, ¿no? O sea, no hay, no hay esta facilidad. Entonces imagínate ahí, va subiendo, ah, son varias escaleras, ¿eh? No, son muchísimas escaleras. Yo ya había tirado el bofe. Del bulevar Vicente Guerrero. Sí, yo ya había tirado el bofe y luego imagínate cruzar al otro lado, para empezar creo que no se puede porque hay monos de contención, no hay de concreto. Entonces, pues es esta, te la juegas como el juego del calamar. No, evidentemente la gente pues no tiene que voltear abajo porque si volteas pierdes, pero bastante, bastante complicado. Yo no podría, Ceci. No podría, la verdad es que vértigo, o sea, ahí se ve como la señora detiene su camino y pasan con miedo, Rodrigo, porque como bien dices tú, volteas tantito, te mareas y ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Qué te sostiene? Imagínate. No, la gente que viene, vienen ahí cargando también algunas cubetas, donde se tropecen también con el barandal que está ahí a la mitad, ¿no? Que hace más chico todavía el paso para transitar, pues estaríamos hablando de algo catastrófico. Ojo, también no queremos ser tendenciosos ni mala leche, sabemos que el tema del huracán Otis fue complicado, pero pues por lo que vemos, si es un paso peatonal bastante, bastante transitado, ¿no? Entonces pues ojalá lo puedan, pues que tanto son unos barandales. Sí, que pongan los barandales o bien que prohíban verdaderamente el paso y den otra solución. Puede ser. Puede ponerse, pues algún agente de tránsito abajo y ayudar a la gente a cruzar y evitar que se suban por este puente peatonal que, pues honestamente, ya de seguro no tiene nada. Bueno, Javier, muchísimas gracias con estas imágenes. Nos vamos a una pausa. No se vaya, ya volvemos. Rodrigo, usted, Simón, buenas tardes. Gracias.